Para conseguir el trofeo, un paquete sorpresa, deberemos colocar 60 bombas en los bolsillos de los guardias. Para ello nos pondremos detrás y con triángulo les pondremos la bomba. Es muy recomendable comprar la mejora de 5 bombas seguidas y la de la munición aturdidora. De esta manera podremos poner las 60 bombas en un solo guardia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!